La calle 485. Bueno, la calle está muy movida, efectivamente. ¿Cómo están todos? Muy bien, buen corte, elegante. Sí, efectivamente, porque sí, sí, sí. Antes de la remarcación. Cuando los viste reunidos, esto se atrapa realmente el sábado. Decide, me apuro pronto. Mejor me corto el pelo. Siete horas y media de reuniones para lo que decidieron realmente, lo cual te demuestra la pobreza de lo que hay ahí, ¿no? Sí, francamente. Mami, es una catástrofe todo, ¿eh? Muy penoso, sí, efectivamente. Mucha falta, mucha falta de ideas, efectivamente. Nada, puro humo. Bueno, hemos retrocedido 50 años, estimado Nelson. Totalmente, pero nada de... El gobierno importando alimentos. Alimento, es increíble. Exactamente. Se van a tener que reunir dentro de... Cuando se conozca el próximo índice de inflación, se reunió otra vez, 25 horas para la nada. Imagínate. Mamita. Bueno, hay que hacer que se empuja, ¿viste? Es así. Ay, yo les voy a dar un consejo. Las caras, mamita, sí. Un consejo económico, ya que estoy en una mesa que sabe... Claro, claro. Inviertan, no es fácil. Inviertan en tomates y morrones. Mirá. Ah, mirá. Mirá. Sí, sí. Si les gusta la salsa de tomate, vos les gusta cocinar. Porque como el gobierno no está liberando el tema de las semillas, en septiembre tendrían que sembrar semillas, y la Asociación de Productores Food y Hortícolas, está anticipando que va a faltar morrones y tomates. Que inviertan en tomates. Ya tenemos. El morrón se puede frisar. Ya tenemos la explicación para el próximo índice de la inflación. Totalmente. La semilla. Totalmente. El tomate no se puede frisar. Ministro, algo que agregar a toda esta nada, digamos... ¿Qué tiene para decir, Ministro? Falta semilla, Ministro. Entre otras cuestiones. Estaba ordenando la macro mientras ustedes hablaban de cosas chiquitas. Ordenando la macro. Pensé que estaba hablando con China. Hace nueve meses que viene fracasando en esa tarea. ¿Qué macro? Estuvo enérgico en la reunión. Hiperquinético. Ah, sí, sí. Hiperquinético. Estuvo enojado pidiendo informes. Hiperreunido. ¿Quién fue? Hay que hacer algo. Exactamente. Con pie a la mesa. Ah, amigo. Todo. No, qué fuerte. Qué mes. A los fotógrafos les dije, ¡sáquenme fotos cuando estoy serio! Exactamente. No, los cagué a pedo. Sí, sí. Te dije que el que tenía la cara más complicada en la foto era el presidente del Banco Central. Sí, que estaba al lado. Estaba como incómodo, ¿no? En un lugar donde no quería estar, ¿no? La que se me viene. Yo también. Además estaban todos amuchados. Ahí no entraban. Ahora, el ministro, usted, siempre en la cabecera. Sí, claro. Con corbata, sin corbata, siempre en la cabecera. Está diciendo ahí todo. Claro, sí. Llegaron todos temprano porque... Sí, sí. Claro. Tremendo. Todo el día. Las crónicas de esa reunión son tremendas. Tremendos. 7 horas. Nos pusimos pañales. Sí, sí. De acá no nos levantamos hasta tener la solución. ¿Y qué sucede? Bueno, entonces... 4.83. No, vuelvan a reunirse. Sí. Muy firme. No, evitamos que llegue a 4.90. Ah, verdad. El operativo de hoy en el Mercado Central, no. No hay margen para internas ni pendejadas, dijo. Según cuenta el colega Juan Manuel Barca en Clarín. Sí, sí, sí. Muy firme. Arengó a la tropa. Un gran despliegue hoy ahí en los locales. Sí, eso. Solo que se filtran son grosería, pero no lesiones nada. Sí, el otro día fue con los... Al final es muy malo el dato de inflación. Hay que pasar a la ofensiva con una batería de medidas. Sí, sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué estadista! Una batería Willy Baterola. Bueno, sí, vamos. ¡Tenemos que hacer algo! Sí, sí. ¡Nos va a comer el león! Pero hace nueve meses que está, ministro. El operativo contra la banana hoy... Sí, bueno, fue espectacular. Fundamental. Fue espectacular. Ahí cambió el mercado. Hay que terminar con la mafia de la banana. ¡No quiero una sola banana verde! Claro, claro. Muy bien, muy bien. Así tenemos que ser. Duros contra los débiles. Tiene que achicarse la brecha, ¿no? Entre la banana importada y la banana nacional. Siempre a favor de los poderosos. ¡No! ¡No! ¿Qué dijo? No tengamos pudor a la hora de enfrentarnos a... Basta de quilombo. Basta de quilombo. Sí. Dejémonos de joder. ¡Ah! ¿Qué le dice que tiene que usar todas esas palabras así tan simples? ¡Moria! ¡Mamimo! ¡Ah! ¡Moria le da la... ¡Moria me cochea! ¿Le hace el coaching? No. Pero escúcheme. El ministro, después usted se lo cuenta a Marcelo eso. Por eso él tiene todo el detalle de eso, ¿no? Yo no sé qué pasa. ¿Cómo? Tenemos mozos que filtran... Mira. Escúchame. Marcelo, vos tenías todos los detalles del vocabulario y todo. No se le agarren con... Siempre le alían los mozos del palacio. ¿Qué conocimiento del vocabulario tenía Marcelo, que fue tremendo. Son todos puteados. ¡Epa! ¡Qué feo! Esto se va a la mierda. ¡Oh, amigo! ¡Qué feo! Esto está como el culo. ¿Viste, Marcelo? ¿Viste cuando te empiezan a llamar los funcionarios? Decís, llamame. Sí, claro. ¿Viste que empiezan? Se quieren bajar, ¿viste? ¡Llamame! ¡Llamame! ¿Es así o no? Haceme una nota. Haceme una nota. Que salgo en tu radio. Tienes razón, Willy. La verdad o no. Me ponen la amarilla. ¿Cómo sabe, Orteli? No, claro. Por supuesto. Por supuesto. No, no. Y el sábado en Tene, Marcelo y Tablón estaban todos mirando y levantaban mensajes. Ah, no, no. Renuncia a Tombolini. No, no. ¿Qué va a Tombolini? No, no. Me avisan que no. No, se queda, se queda. Se queda con las balitas. Se anuncia mañana a las seis de la tarde. Alguno tiene que haber para echarle efecto a la radio. Exactamente la culpa, mamita. También hacen mérito, ¿no? La cara que tenía Tombolini y Rubin. Pálida, Tombolini. Y mami. Tombolini, aparte, lo mandaron a los medios, ¿no? Se lo mandaron a América a poner la cara. Andá y explica, le dijeron. Andá y explica. Bueno, no va a jugar medio amigo, ¿no? Eso y arrojarlo al precipicio. Bueno, no. Vio, ministro, lo que dijo hoy Carlos Melconian, de nuevo, lo dijo con Marcelo Bonelli. Lo dijo con los dos Marcelos. Sí, sí, sí. Melconian habló con los dos Marcelos. Sí, sí. Y dijo que Sergio Massa tiene que decidirse. Si ser ministro o ser candidato. Muy bien, Carlos. Tremendo, Carlos. Si ser ministro, ¿eh? Sí. Qué difícil, ¿no? Sí. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O intenta la margarita. Intendente de Tigre. Claro, claro. Ahí ya no puede. ¿El ministro o el candidato? Ya se la virlaron. Mirá, es más fácil que baje la inflación a que vuelva Tigre. Sí, claro, 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 claro. Pero, ¿qué va a hacer? Porque ese traidor que pusieron. ¡Epa! Va a deshojar la margarita. Ser candidato, no ser candidato. Me quiero, no me quiero. No, no bajar la inflación. Bueno, el 25 de mayo es. Claro. Ahí estamos todos. Claro, claro. ¿Es Cristina o es usted? Sí. Claro. O los dos. O los dos. Ah, claro. Más a presidente que a mi... Cristina vice. ¿Y qué va a hacer con los chicos de la campaña? Ministro, ¿o vise yo? Ministro, ¿pero qué va a hacer con la cámpora? Los chicos de la cámpora. Bueno, van a acompañarse. Los ñoquis, los ñoquis de la cámpora. No era que los iba a meter presos, no. Eso que quedó. Yo a los ñoquis ahora le pongo boloñezas. Boloñezas. Así que el 25 de mayo es el día patrio. Claro, claro, sí. Es el día donde vamos a definir el rumbo. Donde, escúcheme. Todo depende de cómo se pronuncie la Asociación Argentina de Actores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tiene que definir ahí, ministro? ¿Cuánto influye? Todo depende de él. Sí, claro. Claro. Actores apoyamos. Totalmente. Claro. Es como... Es maravilloso. Todo depende de él. Claro, claro. Tiene problemas con algún trámite. Es más importante que el círculo rojo. Claro, mami. Te hago un trámite trabado, ¿no? Te tengo un trámite trabado. Mami, qué tremendo. Pero los registros están demorando. No, qué tremendo. No sale ningún trámite. Provincia de Buenos Aires, tremendo. No, eso está tremendo, está tremendo, está tremendo. Y guarda que no desdoble a Axel, ¿eh? Sí. Y bueno, si va a usted, desdobla. Sí, directamente. Si va a Cristina, no desdobla. Si va a usted, desdobla. Dos cosas. Ahí ni la Provincia de Buenos Aires le va a quedar, me parece. Totalmente. Por eso. Hay que ver. ¿Qué momento? Sí. Esto es un día a día, minuto a minuto. Sí, claro, claro. Segundo a segundo. ¿Cómo le va a explicar al fondo toda esta maraña de cosas que está haciendo? Lo hago por Toto y por Mili. Valoren. No, por nosotros hágalo por lo menos, sí. No, por My Family. Valoren. Gobernador Quisimó, ¿usted qué va a hacer con esto? Yo con Massa no tengo nada que ver. Ah. Candidata es Cristina, Cristina, Cristina. Suma fija. Usted lo apoya. Lo pidió Máximo. Doble aguinaldo. Claro. Todo. Paritaria, suma fija, doble aguinaldo. De acuerdo. Fondo monetario, nada. Ahora tendría que haber paritarias semanales. Claro. Como mínimo. Sí. Como mínimo. Y suspender el aumento de tarifas, ¿no? Hay que suspenderlo. Obviamente. Y establecer más controles de precios. Todo mercado central. Todo mercado central. Hoy muy blando el control. No había perros. No había perros. No había perros, claro. Hay que estatizar toda la frutería. Pero mañana va a haber otra cosa. No, el tema de la banana. Usted le inquietaba la banana, ¿no? El tema de la banana, ¿no? Y yo no sé distinguir muy bien la naranja de la... En sí, de la banana. No. ¿Se acuerdan? De la mandarina, sí. Sí. Tiene una forma distinta, características distintas. De golpe, todas las frutas tienen formas hegemónicas parecidas. No, el ombligo es más chiquito. Ahora va a haber un solo hegemónico. Esa un ombligo. Bueno, la banana de la naranja la supo diferenciar. Es muy buena. Esa es fácil. Claro, claro. Pero un coco de un kiwi, los dos son peludos. Qué difícil. Claro. Qué difícil. El problema es que usted no estudió los libros. Sí. Me recibí sin leer un solo libro. Va mucho. Es mérito propio. Y se nota. Es aseveración. Se nota mucho. Va mucho al mercado central, usted, gobernador. Y me queda cerca. A Berni le queda cerca. Claro, claro. No va nunca. Vamos en el helicóptero de Sergio. Y miran. Aterrizamos ahí. Claro, pueden haber ido. Por favor, no lo molesten que está de licencia. Claro, claro. Los bonaerenses pueden esperar. Claro. Mientras tanto, se instalan las cocinas en el barrio La Santena de la Matanza. Claro, claro. Chaki Chan toma casas, amenazan a los vecinos. Es como dijo Gabriela Cerruti, es la economía, es Barrani, que funciona. Dice que Chaki Chan dice que está preocupado que nadie lo va a buscar. Sí, claro. Está preocupadísimo. No es más, está por ir de la provincia de Buenos Aires. Muy seguro. Entonces se puede estar acá. Muy bueno. Está muy seguro. Es muy bueno. Lo peor es que es verdad. Acá la semana pasada amenazaron a dos periodistas, uno en vivo, con un arma en un barrio, y no apareció el gobernador, no apareció el ministro de Justicia, incluso un movilero del C5N. Sí, tú estás bien, Carlos, tú estás bien. Sí, no importa. Bueno, Carlos, hoy qué editorial tenés, ¿no? Imagínate. ¿Cuántas horas? Tenemos un informe de Daniel Vilota, muy interesante. Tiene mucho, claro. ¿Cuánto le vas a dar al informe de Vilota? Unos tres minutos. No. Es mucho. Cuatro. Cuatro minutos en la tele. Mucho, claro. Cuatro. Claro, mirá, qué barro. Demasiado. ¿Y el editorial de cuánto, más o menos? Más o menos. Editorial, más o menos, calcula. Una hora cuarenta. Una hora cuarenta. Vamos, pero si mira, el programa dura, no dura. Se termina, se termina, no llega. No llega, ni al wisp. Yo no tengo pase, Nelson. Claro. Claro. Ahí tenés. Johnny la hace fácil, porque arranca con un pase largo, mete un editorial, pum, se terminó el pleno. Es lo mejor que hay. Yo tengo que... Es un shot. No es Johnny, es un shot. El programa de Johnny va. Es un chupito. Un shot de tequila. Es un chupito, ¿no? Sí, claro. En cambio, vos te da... Bueno, bueno. Yo tengo que armar un clericó. No, no, no. ¿Eh? No. Hay que cortar la fruta. Está. Y mañana aparece... Pelar. Hay que pelar la fruta. Tengo que armar un... Arribas, Magdalena. Claro. No, no. Mister Cloro. Y mañana aparece el artículo. Mañana aparece el artículo en el diario. Claro, bueno. Bueno, muy bien. Entonces. Dale, a ver, a ver. Muchos saludos para la gente. Bueno, genios. Saludos desde Catamarca. Bien, bien, bien. Mirá, estaba un borracho orinando en la calle. Pasa una señora al lado y dice, qué horror, qué bestia, qué monstruo. Y el borracho educadamente le dice, pase tranquila señora que lo tengo agarrado el cuello. No. No. No.